Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Volvemos al tema de la tiroides. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo y quiero hablarte de aquellos alimentos que sabemos que afectan la tiroides. Como todos sabemos o muchos sabemos y se explica en el libro El Poder del Metabolismo, la tiroides es la fuente del metabolismo. Si una persona tiene la tiroides afectada, padece de hipotiroidismo o tiene una tiroides y trabaja lenta, automáticamente va a tener metabolismo lento y si tiene metabolismo lento no va a poder vencer la obesidad y va cada vez a estar más gordito fuera de que cuando la persona tiene problemas con la tiroides también va a tener problemas con el corazón y con otros órganos de su cuerpo ¿no?, porque todos los órganos del cuerpo también necesitan energía así que cuando falla la tiroides empieza a fallar todo lo otro. Y aquí viene el punto, hay alimentos que interfieren con la buena producción de hormonas de la tiroides, hay ciertos alimentos que tienen unos ingredientes que ya se ha podido demostrar clínicamente que interfieren con la producción de la tiroides. Entonces cuando una persona quiere adelgazar, necesita proteger la función de su tiroides, sobre todo si ya sabe que es hipotiroide y lo sabe porque tiene las manos frías, los pies fríos, se le cae el pelo cuando se peina, se deprime, padece estreñimiento, tiene insomnio, no puede adelgazar, tiene la piel reseca, perdió interés en el sexo, todo ese tipo de cosas que viene con el hipotiroidismo. Una de las causas principales de problemas de obesidad es el metabolismo lento y una de las causas principales del metabolismo lento, fuera de todas las otras que hemos hablado aquí en Metabolismo TV, es el problema de hipotiroidismo, de una tiroides deficiente. Hay distintas razones para eso, pero hoy estamos hablando de cuáles son los alimentos que una persona debe evitar cuando quiere mejorar su metabolismo y que su tiroides no se vea afectada porque quiere recuperar el metabolismo. Entonces hay ciertos alimentos. Vamos a empezar por uno que yo sé que es medio controversial para algunos porque nos han metido una publicidad espectacular de que es bueno y es el siguiente, fíjense. Hay estudios que ya demuestran sin lugar a duda que la soya, el nombre correcto en español yo creo que es soja, pero la soya es un alimento que contiene goitrógeno. O sea, nos han estado vendiendo la soya como una cosa muy saludable. De hecho la soya es muy saludable, pero es muy saludable en los países donde se originó. La soya, el uso de la soya que es como lo que decimos nosotros un frijol, acá en Puerto Rico le llaman habichuelas, es un, ¿cómo más le dicen? Frijoles, le dicen judías, le dicen es un tipo de legumbre, ¿verdad? Ok, esa es la palabra correcta. Me alegro que, por lo menos aquí yo tengo un equipo de producción que me corrige cuando yo digo las cosas mal, ¿no? Porque a veces están maldijidas, no se supone que se digan así. Me dice Frank, no se dice maldijido, se dice maldicho, pero anyway. La soya es un alimento que se empezó a utilizar grandemente en Oriente, específicamente en Japón y en China. De ahí salió el tofu, de ahí salió la salsa de soya. O sea, todo eso viene de Oriente. Ahora, los americanos que entraron tarde en la película, después que los japoneses y los chinos tenían la soya por cientos y cientos de años, que ya la utilizaban como alimento, pues vieron que el proceso que usan en Japón es muy lento, porque el japonés, que fueron los que más popularidad le dieron a la soya y los estudios que se hicieron principales para demostrar que la soya era muy beneficiosa a la salud, se hicieron en Japón y se hicieron con japoneses y con la soya japonesa. Los japoneses fermentan la soya, o sea, la ponen de cierta forma donde hacen que se fermente de forma natural, el proceso puede tardar dos o tres semanas y durante el proceso de fermentación se produce el tofu, se produce la salsa soya y se producen otros alimentos que se pueden fabricar a base de la proteína de soya, ¿no? Y a base del carbohidrato que tiene la proteína de la soya como tal. Ahora, el proceso de fermentación, en el proceso de fermentación se destruyen lo que llaman los goitrógenos. Los voy a escribir aquí. Goitrógenos. En inglés se llaman goitrogens. Los goitrógenos son unas sustancias que contiene la soya y lo contienen otros alimentos también que es una sustancia que se ha descubierto que interfiere con la hormona T4 y la T3 de la tiroides. Quiere eso decir que cuando una persona consume mucha soya va a tener mucho goitrógeno y esos goitrógenos van a empezar a interferir con la tiroides y le va a bajar el metabolismo. Por lo tanto la soya, sobre todo la soya que se utiliza en Estados Unidos y en los países de por acá occidentales, no es recomendable para la persona que quiera adelgazar. Sin embargo la soya como se prepara en Japón, que se prepara en un proceso lento de fermentación natural, durante el proceso de fermentación natural se destruyen los goitrógenos. Quiere eso decir que la soya que se fabrica en Japón y los alimentos a base de soya que se fabrican en Japón no contienen goitrógenos porque los goitrógenos no sobreviven el proceso de fermentación. Pero ¿qué pasa? Los gringos tienen prisa y cuando quieren hacer un alimento lo quieren en 24 horas o menos. Por lo tanto ¿qué hace la fábrica gringa por acá en Estados Unidos o en México o donde sea con la tecnología que se está usando? Pero lo que hacen es que traen la soya, la echan en un tanque, le echan unos químicos, le echan unos alcalinos, le echan unos ácidos y la procesan en 24 horas. Se supone que esto esté apagado. Ok. No se supone que eso sonara, eso no era parte de la película, pero lo hicimos para hacerlo interesante porque mi equipo de producción aquí está muerto de la risa, pero deberíamos mirar la cámara para que usted vea la metida pata que dieron. Pero anyway, la soya como tal que se hace en Japón pues está fermentada y no contiene los goitrógenos por lo tanto es buena para la salud y los estudios que se hicieron allá reflejaban eso. Sin embargo la soya que nosotros comemos acá la hacen en 24 horas con unos químicos y contiene los goitrógenos completos por lo tanto nos reduce el metabolismo. Entonces, otro alimento que también nos reduce el metabolismo es el maní. El maní que allá le llaman cacahuates en otros países como México y demás, el maní, esto, peanut planters y eso, acá en Puerto Rico no hablamos español, hablamos Spanglish, es una mezcla de español con inglés, el maní contiene mucho goitrógeno. Así que no es que usted no coma maní, es que si usted quiere mejorar el metabolismo va a tener que comer poquito de ellos y no hacerlo su entremez de costumbre. O sea, por ejemplo hay personas que yo he visto que me dicen yo no puedo bajar, yo no sé qué me pasa, estoy bajando lento y digo bueno, pero ¿qué hace durante el tiempo? No, pues yo hago la dieta 2x1, yo hago la dieta 3x1, bla, bla y cada vez que me da hambre, ¿cómo maní? Y digo ¿qué fue lo que tú no entendiste del libro? Porque en el libro te estoy explicando que el maní contiene goitrógeno y si tu tiroides está débil y comes mucho de los alimentos que contienen goitrógeno, pues no vas a poder bajar porque te afecta la tiroides. Hay otro alimento también, nosotros acá le llamamos yuca, es un tubérculo, la yuca es un tubérculo. El tubérculo quiere decir que es un alimento que crece bajo la tierra, ¿no? Es un alimento tipo blanco, en otros países no sé cómo le llaman, los indios de Puerto Rico, los indios del Caribe le decían cazabe, con eso hacían el cazabe, que era como un tipo de pan que lo hacían a base de ese alimento, pero es un alimento que tiene mucho goitrógeno, ¿no? De hecho tiene goitrógeno y también tiene otro mineral que se llama arsénico, que es bastante venenoso, o sea que cuando se abusa ese alimento, pues la persona puede empezar a tener problemas de artritis, pero sobre todo le afecta la tiroides, ¿no? Este a mí me encanta la yuca, pero no la puedo abusar porque ya mi metabolismo después de los 60 años de edad viene bajando y sé que si lo abuso me baja más el metabolismo y entonces empiezo a tener problemas, ¿no? Así que básicamente la clave de uno poder adelgazar es proteger el metabolismo, pero para proteger el metabolismo uno tiene que saber qué cosas afectan el metabolismo. Hay una que se me estaba quedando aquí que es el repollo, el repollo, el repollo, el repollo que es ese tipo como de lechuga que viene en una bola, ¿verdad?, que se forma como en una bola, el repollo como tal está lleno de goitrógenos. Esta información que le estoy dando usted la puede revisar en internet, si usted pone en internet goitrogens o goitrógenos usted va a ver que le va a salir un listado de los alimentos que más goitrógenos contienen. Esta información se sabe porque trataron en un momento de ver qué alimentos eran los alimentos que más engordaban a los cerdos y la forma en que lo averiguaron fue una forma fortuita. Fortuita quiere decir que no planificaban averiguarlo. Por ejemplo, se dieron cuenta que los cerdos si los alimentaban con soya engordaban muchísimo, pero cuando le hacían una autopsia al cerdo encontraban que la tiroides estaba recrecida. ¿Qué quiere decir eso? Que la cantidad de soya que estaban comiendo tenía tantos goitrógenos que entonces le afectaba la tiroides y el cerdo se ponía gordo. El cuerpo humano se parece mucho al cuerpo de un cerdo porque de hecho el cerdo es el animal que más similitud hormonal tiene con el cuerpo humano. Hasta hace unos años toda la insulina que se usaba para los diabéticos era insulina de cerdo y la tiroides que se usaba para la medicación de tiroides era también insulina de cerdo, ¿no? Quiere decir que el cerdo es el animal que más se parece hormonalmente al ser humano. Así que aquello mismo que aumenta el cerdo es lo mismo también que nos aumenta a nosotros y aquello que le afecta la tiroides al cerdo es lo que nos lo afecta a nosotros. ¿Y sabes qué? La verdad siempre triunfa.